¿Alguien ha podido? Sí, aquí. Noelia, ¿has podido? Sí, ya pude. Ya. ¿Anelis? ¿Cómo se copia y pega? Eh, clic derecho y le pones pegar. ¿Sí? Copias la imagen del WhatsApp, copiar imagen, vas acá, clic derecho y ahí le pones pegar, ¿no? Porta papeles y pegar, ¿no? Te va a aparecer algo así, clic y ahí está, ¿no? Tú eliges la escala, ¿no? Bien, es cuestión de que vayan practicando. Ya no todo voy a poder indicarles, sino que necesito también que por su parte vayan investigando. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es tratar de reproducir esta imagen en la pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a practicar lo que es una digitalización. Pero hay otras formas de digitalizar, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo nosotros de esta forma. Bien, en primer lugar, vamos a ir a propiedades. Entonces, vamos a elegir un color rojo, ya que es un color vistoso. Entonces, fíjense, vamos a ubicar un punto. Vamos a hacer una línea vertical. Entonces, voy a acercar y voy a tratar de ubicar la línea, más o menos ahí, ¿sí? Bien, esa es la línea de un eje. Y voy a tratar de sacar el ángulo isométrico, que generalmente son unos 45 grados. Entonces, fíjense, pongo XLA, en este caso es U, porque estoy en español. Y para agarrar esta línea, le voy a poner C, cerca. Entonces, lo voy a agarrar y fíjense, ya tengo la línea. Y más o menos la línea es así. Entonces, voy a poner C, que es cerca, y voy a tratar de ajustarla. Ahí está. Entonces, he sacado más o menos la isometría. Voy a agarrar nuevamente esta línea. Voy a copiar C, P, de aquí, y la voy a utilizar para estos otros puntos de isometría. Ahí. Ahí. Más o menos. Ahí. Entonces, en primer lugar, voy a hacer algo representativo. Y gradualmente voy a ir ajustando. ¿Ya? Voy a ir ajustando para que pueda tener lo que estoy buscando. Aquí tengo, este lo voy a copiar, lo voy a agarrar de ahí, cerca, y esta arista, cerca. Y voy a agarrar esa arista, aquí, cerca. Voy a agarrar esta arista, y cerca, voy a agarrar esa arista. Entonces, no me voy a preocupar tanto si estoy con las distancias exactas. Luego lo voy a arreglar. Ahora, fíjense, a fin de que esto empiece a cobrar forma, voy a empezar a recortar. Entonces, selecciono, y pongo R, R, que es recortar, y empiezo a recortar esto. Necesito recortar esto. Esto no me sirve. Esto tampoco. No, 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 y no. Bien. Ahora, este parece que ahora no es tan necesario por ahora, pero lo voy a dejar. Necesito recortar. Este, este, también recortar, este, este, también este. A ver, fíjense, ya tengo más o menos la figura, tengo que seguir recortando. Este. Barra espaciadora, vuelvo a activar el comando, y listo. Entonces, si me fijo, ya tengo esa cara. A ver, intenten hasta ahí. Gracias. 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 Pueden también aplicar esta opción. Seleccionan acá, y van a ordenar objetos, poner detrás. ¿Sí? Entonces, a fin de que puedan siempre tener visible la línea roja. ¿Y en qué una, con ustedes, de cuánto, ese es isométrico, con 45 grados es? Sí, 45 grados. Tendría que ser 45. Todavía no he medido, pero no sé si será ahorita 45, pero luego lo voy a arreglar. ¿Sí? Lo que quiero es calcar esto. ¿Sí? Y calcar es una buena forma de aplicar comandos. ¿Sí? Ingeniero, ¿uno más podrías repetir, por favor? No, ya no puedo repetir esto. A ver, vamos a seguir haciendo. XL. Nuevo de XL, que es la línea infinita. Y elijo ángulo. Entonces, voy a ubicar acá, y más o menos, donde creo que es la línea. Ahí. Ya he creado una línea inclinada. Necesito acá. Acá. Y lo voy a recortar con RR. Empiezo a seleccionar todos los implicados. Y barra espaciadora y empiezo a bordar. Entonces, ya tengo, fíjense, parte de esta base grande. Puedo agarrar estos y empezar a copiar. Este, por ejemplo, ha salido ahí. Que me parece que no está tan, tan, tan bien. Pero el dibujo también, como parece, no es tan exacto. Sí, pero con el AutoCAD lo vamos a arreglar. Ahí. Vamos a copiarlo. Oh, está muy bien. Entonces, vamos a copiar este. Ahí. Podemos ser cercano. Para que tenga contacto con la línea. Más o menos ahí. Y esto lo vamos a ir copiando. Otra vez cercano. Más o menos ahí. Este de acá lo voy a copiar. Cercano. El dibujo, como ustedes están viendo, no es exacto. Sí. Tiene sucedores. Pero en el AutoCAD lo vamos a arreglar. Y que todo se puede hacer isométricamente, ¿no? Y que todo se puede hacer isométricamente, ¿no? Isométricamente. Todo el dibujo. Calcándolo. Sí. Sí. Solo que la preocupación es de que no es exacto, como estamos verificando. Y nos puede hacer variando. Y nos puede hacer variar, ¿no? Si queremos hacer como se debe, 45 grados, puede que se nos desplace. Entonces, lo que voy a hacer es calcarlo y luego lo voy a arreglar, ¿sí? Bien. Ahora voy a seguir. Miren, aquí ya ha variado. No es que nos hemos equivocado, sino que el dibujo no es exacto. Sí, no está bien dibujado. Pero lo vamos a arreglar. Vamos a arreglarlo aquí. Para que se vea mejor. Vamos a cortar acá. Aquí necesitamos. Copiar este. Copiar. Ponemos cercano. Ahí más o menos. Recortamos. Ahí. Recortamos. Ahí. Si me fijo, fíjense, ya está empezando a tomar su poco, ¿no? A ver, practiquen hasta ahí, muchachos. Gracias. Aquí. 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 Se han olvidado colocar presente, ¿no? Tienen que escribir presente al inicio de clases. Todos. Ahí en el chat del Zoom. A ver cómo les está yendo. Ingera, a la noche vamos a pasar otra vez con la cera. ¿Qué tal, Roxana? ¿Has podido? Stephanie. ¿Cómo te ha ido? Claudia. ¿Cómo te está yendo? ¿Estás pudiendo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Gracias. Inge, ¿lo podría hacer para que solo se vean las líneas de hojas, por favor? Gracias. 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 ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a seguir. Bien. Ahora voy a copiar este. Copiar. Vale. CP. Este de acá. En este punto. Y lo voy a poner cercano. Lo voy a acercar para ver más o menos dónde es. Entonces voy a empezar a hacer cortes. Voy a empezar a dibujar estos círculos que son importantes. Y para eso voy a hacer una horizontal. ¿Sí? Tengo un eje mayor y menor. Son elipses en realidad. Y voy a hacer como una especie de círculo. Cercano. Más o menos ahí. No, no es círculo. Tiene que ser una elipse. El. 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 Precise. Fíjense. Punto final del eje del elipse. No. Entonces. Digo. Cercano. Ahí. Precise el otro punto final del eje. Cercano. y ahora lo que me piden es distancia del otro eje más o menos ahí hago lo mismo pero para este cercano y voy acá cercano y empiezo a ajustar la elipse más o menos es ahí va a pasar otra vez equivocado entonces cercano cercano y voy a poner cercano para que no se me vaya a otro lado entonces fijo bien está ahí ahí ha quedado entonces estas líneas auxiliares ya no son tan necesarias ¿no? lo voy a quitar pero si esta vertical me sirve y esta horizontal montar voy a trazar una vertical que tendría que ser a partir de este punto y otra tendría que ser a partir de este punto y estas tendrían que intersectar acá abajo ¿no? entonces aquí también está el otro centro del elipse entonces esta línea con esta línea se corta entonces voy a empezar a cortarla esta con esta se corta se cortó disculpen entonces tengo ahí ahora este de acá también se corta ¿no? voy a recortar este con este acá se corta ¿no? este todavía continúa un poco ¿no? voy a trazar una horizontal ahí y una elipse entonces la elipse tendría que ir de acá necesariamente hasta acá y ajustarse a lo que da ahí así voy a cortar la mitad de la elipse y se va entonces una vez teniendo esto ya no necesito este ni este ni este y empiezo a cortar este y eliminar estos cantos este ya no es necesario y esto lo voy por rato bueno fíjense casi la pieza ya lo he terminado ¿sí? casi está terminada la pieza bueno casi ya está terminada ¿no? y general podemos ver cómo se ve su figura por favor ahí voy a borrar parcialmente lo borro con delete ¿no? fíjense esta parte es más alta que esta de acá pero me falta arreglarlo ¿no? a ver y lleguen hasta acá muchachos por favor no ¿sí? no 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 Gracias. Disculpa, no te escucho bien. ¿Cómo puedes qué? ¿Cómo puedes el? Elipse. El. Elipse. Sí, elipse. El. Estás en español. El. El. Ah, ya, gracias. Es importante, jóvenes, que utilicen puro comando, ¿sí? No utilicen estos menús de acá arriba. Sí, el dibujo es más eficiente cuando ustedes utilizan comandos. Ingeniero, disculpe, ¿cuál es el comando para el centro de una línea? No olvido. MED, M-E-D, medio. Pero eso solo funciona en líneas de segmento. Pero si tienes una línea infinita, no va a funcionar. No olvido. No olvido. No olvido. Mesencio. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo es el círculo? El elipse El elipse, tienes que escribir el si es que tienes algo así imagínate que tienes esto vamos a hacer esto imagínate que tienes esta situación lo único que haces un ratito aprietas el precise el punto final del eje punto final y ahora el otro punto final ahí y después con esto ajustas a ver el el alto ¿de acuerdo? sí me avisan cuando terminen por favor para seguir avanzando ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cómo va a ser ese paso? Algo así. La idea es de que pongan en práctica los comandos ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a tocar igual? Sí, en Autocal va a ser todo ¿Va? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? Ya, ya estamos ¿Qué tal Stephanie? ¿Has terminado? ¿Noel ya han podido terminar? ¿Va a ser? Oh no, Inge, todavía no quiero Ingeniero, ¿Puedo explicarlo del cilindro otra vez? ¿Qué parte del cilindro? Sí, ya tengo las dos circunferencias arriba Pero no sé cómo sacar las líneas hacia abajo Ya, este punto de acá Tienes que sacas una horizontal Sí, lo ubicas Siempre haces un acercamiento y tratas de ubicar Acá ya teníamos una vertical ¿Sí? Que estaba en el centro Entonces aquí haces una elipse Que va a ir de aquí Hasta aquí Y empiezas a ajustarlo ahí ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo ¿De acuerdo? Entonces, ya está preparado Gracias. 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 Inge. ¿Qué pasó? ¿Y los que ya terminamos? ¿Ahí han terminado? Ya. Ahora vamos a empezar a revisar. Jóvenes. ¿Ya? ¿Alguien más ha terminado? ¿Qué más ha terminado? Anelis, has acabado. ¿Ya? ¿Qué más ha terminado? ¿Quién más ha terminado? ¿Sí? ¿Qué tal? Un hombre más. blijàn. ¿Qué más? ¿Qué más ha terminado? ¿Qué más? Lo que vamos a hacer es apartar esto a otro lado. Lo mueven y vamos a empezar a revisar. Generalmente en isometría estas líneas tienen que tener 30 grados. Vamos a activar las propiedades y vamos a apretar esta. Esta tiene, fíjense, 30 grados medidos desde una horizontal, 30 grados. Esta tendría que medirse desde una horizontal todo este giro, que sería 180 más 90 más 30. ¿Sí? Ojo, 180 más 90 más 30, ¿cuánto sería? 300 grados. Pues sería, fíjense mejor, 360 menos 30, ¿no es cierto? 360 menos 30, ¿sí? Sería 330. Ese es lo correcto. Y miren que es 328. Ha fallado. Entonces, lo que yo tendría que haber arreglado era al principio. Vamos a arreglarlo. Miren, XL, U, y le voy a dar el ángulo de 330. Y fíjense, me ha trazado una línea a 330 grados. Entonces, voy a agarrar y la voy a poner acá. Fíjense que hay una importante diferencia. Entonces, esto lo voy a dejar un rato aquí. Y miren, esto tengo que hacerlo chocar. Acá, entonces, lo voy a poner alargar al, decide objeto que hay que alargar, espacio, el otro, no, de nuevo. Hasta aquí quiero alargar y este objeto. Y ahí está lo alargado. A ver, intenten eso, de nuevo. Ponen alargar. Este es el tope, espacio, y ahí. Y estos dos lo agarro. Y lo coloco ahí. Este de acá me sirve. Voy a copiarlo. Y lo voy a arreglar acá. Fíjense, acá también tengo que arreglar. Y esto voy a seguir copiando. Aquí tengo que arreglar. Miren. Puedo agarrar estos tres. Y este vértice lo uno. ¿Sí? Fíjense, aquí ya ha variado. Entonces, voy a agarrar estos de acá. Y lo voy a... Me conviene agarrar estos dos nomás. Estos de acá. Y agarrar. Porque este está bien. Este no lo puedo agarrar. Este lo que tengo que hacer es desplazar. D, desplazar, lo agarro acá, ahí, y agarro acá, y ahí. Entonces, estoy empezando a arreglar mi dibujo. Entonces, esto lo muevo con desplazar, acá, y fíjense, esto hay que arreglar. Y una vez que tengo esto, ya no me sirve, y está arreglado. Ahora voy a verificar las propiedades 330 grados. ¿Sí? Este tiene que ser 30. Miren, este está variando. No está bien esto. Se ha movido. No está bien. Entonces, voy a revisar. Voy a revisar si está todo conforme. Está todo bien. La misma recta. Entonces, este es el que se ha movido. Tal vez sin darme cuenta lo he movido. Está mal esto. X, L, 30. X, L, menos 30, lo voy a poner. X, L, no. Este de acá, voy a copiarlo mejor. Sigue 28 este, ¿no? Este, 30. Este está bien. Este está 28. Pero este está mal. Algo pasado con este. Este está bien. Voy a copiarlo. Voy a alargar. Hasta este tope. Y aquí ya ha empezado a variar, ¿no? Fíjense, basta que una cosa se empiece a mover. Todo ya empieza a variar. Este tendría que haber subido hasta acá. Este tendría que moverse necesariamente aquí. Y este tendría que desplazarlo acá. Más largo. Ahí. Y lo empiezo a arreglar. Entonces, si reviso, 30 grados. 30 grados. Este tiene que ser 330. Este tiene que ser 30. 30, 30 grados. 30. 30. 30. Y este también. 210. Este está midiendo desde el otro lado, ¿no? Pero vamos a verificar si es lo mismo. Vamos a copiar este otro. Es lo mismo, ¿no? Fíjense. 150, lo está midiendo desde otra perspectiva, ¿no? No importa. Lo ha medido en este sentido. 250, que es menos 30. 180, ¿no? 30 más 150, 180. ¿Está bien? 210 está bien, porque lo ha medido. Pero en este sentido. O sea, lo ha agarrado y lo ha medido así. ¿Ya? Entonces, ya lo hemos arreglado. A ver, inténtenlo arreglar para que quede 30 grados. A ver, arreglenlo primero los ángulos, jóvenes. Y luego vamos a seguir arreglando. ¿Ya? A ver, inténtenlo primero los ángulos, jóvenes, 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 Gracias. 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 Bien jóvenes, la idea es de que este tiene que tener los ángulos que son adecuados. Hay que corregir la imagen para eso utilizando los comandos. Y tenemos una clase a las 8. Cuarto. Ahí vamos a terminar de arreglar de acuerdo a este formato. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a sacar la evidencia. Por favor, todos los que puedan, pueden prender la cámara. ¿Sí? A ver. A ver, prendan sus cámaras jóvenes. Y que... Dígame. Dígame. Yo he terminado ya en isométrico todo ya. En isométrico, señor. Ya. Parece que era mejor seleccionar directamente las líneas, ¿no? La idea jóvenes que yo tengo, más que aprender algunas técnicas de dibujo, quiero que aprendan los comandos, ¿ya? Que empiecen a practicar los comandos. Porque al final la situación puede parecer a un tractor. Han debido ver esos tractores que cargan tierra, la volqueta, que raspan las calles, una motoniveladora y demás, ¿no? Cualquier persona puede manejar el volante, pisar el freno, el acelerador y todo eso. Lo hace cualquiera. Pero no cualquier persona sabe trabajar con esa máquina. Sabe hacer el trabajo más fácil, sabe cómo moverse, cómo ubicarse, colocarse, en fin, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre saber simplemente conducir y saber trabajar con la máquina. Entonces, lo que yo quiero es que aprendan a usar todos los comandos básicos del AutoCAD a fin de que ustedes posteriormente utilicen su propia creatividad como comentó su compañero y hagan el trabajo más fácil, ¿sí? Ese es el objetivo. Porque al final, cuando empiecen a dibujar un plano, necesariamente van a tener que editarlo y para eso van a tener que saber utilizar adecuadamente los comandos. Entonces, por eso, jóvenes, vayan practicando los comandos. Sí, como su compañero, lo ha hecho en isométrico. Muy fácil, perfecto. Pero ustedes también quiero que vayan practicando. Bien, nos vamos a ver a las 8 y cuarto. Antes, pongan presente todos los que están conectados, por favor, ahí en el chat del Zoom, para hacer el control de la asistencia. Gracias. 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 Bien, ya estamos. Faltan todavía algunos. Gracias. 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 Bueno jóvenes, entonces nos vemos más tarde. Continuamos. Gracias por ver el video.